Cuando todo pensé, que era sufrir y llorar, llegaste tú a mi vida, Jesús. Porque con Dios, todo es posible, y aquí está, la hermana, Mabel Cruz, y los príncipes al rey, para todo el mundo. Cuando todo pensé, que era sufrir y llorar, llegaste tú a mi vida, y me dijiste así, hijo mío, venga a mí, yo soy tu salvador, hija mía, venga a mí, yo soy tu sanador. Con tu amor y tu bondad, agradecido estoy, Jesús eres mi rey, el único Dios. Jamás te dejaré, siempre te serviré, jamás me alejaré, siempre te alabaré. Amén. 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 Soy tu sanador Tu amor y tu bondad Arredistido estoy Jesús eres mi rey El único Dios Jamás te dejaré Siempre te serviré Jamás me alejaré Siempre te alabaré ¡Eres! ¡Vacible! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Sentimiento, sentimiento Para todo el mundo entero Así, así, así Tu amor y tu bondad Arredistido estoy Jesús eres mi rey El único Dios Jamás te dejaré Siempre te serviré Siempre te serviré Jamás me alejaré Siempre te alabaré Y nos vamos Con la bendición de nuestro creador Por todo el Perú El centro El norte El oriente peruano Con más cariño Con más cariño Saltando, saltando ¡Cristo vive! Saltando, saltando ¡Cristo vive! Saltando, saltando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y todo el mundo danzando A ver A todos mis hermanos y hermanas De todo el Perú De todo el Perú